Y de enviado especial en El Paso, Texas, voy con otro enviado especial, Israel Aldave, que se encuentra ahí, en la ampliación Nueva Reforma en Guatemala, en uno de los albergues que el gobierno de Guatemala estableció para atender a quienes mexicanos huyen de la violencia y del terror en Chiapas. Adelante, Israel. Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en este albergue, en donde, como tú lo comentas, vaya apoyo que le ha otorgado el gobierno de esta nación centroamericana a los connacionales, a los chiapanecos, Joaquín, que lamentablemente tienen que dejar a su lugar de origen su comunidad, forzados justamente por la violencia que ejercen su contra el crimen organizado. Y no solamente el gobierno, Joaquín, sino también los pobladores de este caserío, como se le conoce aquí, a las comunidades, gente de muy escasos recursos, Joaquín, han llegado hasta este punto para traer lo que pueden. Incluso por la mañana, una persona acompañada de su pequeño hijo, una madre muy joven, por cierto, Joaquín, trajo hojas de plátano para que en la noche se preparen justamente tamales de elote envueltos en estas hojas de plátano. Y hablando, Joaquín, justamente de la comida, en estos momentos, pues está preparando la comida que ellos van a degustar en unos cuantos minutos más, o muchos de ellos ya lo están haciendo, Joaquín, sopa de pasta, atole y tortillas hechas a mano. Es lo que están ahí sirviendo en estos momentos, Joaquín, que observamos en las imágenes de nuestro compañero Alejandro Elizalde. Esta sopa de pasta, Joaquín, que van a degustar, estas 213 personas son las que en estos momentos, pues están recibiendo este cobijo aquí en este albergue de la comunidad que también pertenece a Cuirco, Joaquín, un municipio muy grande aquí en la frontera de Guatemala con México. Observamos, Joaquín, pues en estos momentos a estas personas que están comiendo, comiendo, Joaquín, platicando sus historias, Joaquín, intercambian puntos de vista. Todos ellos, Joaquín, comentábamos ayer, pues tienen miedo de hablar ante las cámaras, temen por su vida. Justamente, Joaquín, pues hablábamos con una de estas personas y nos dijo, no, no voy a platicar con ustedes, simplemente te voy a compartir el video de lo que grabé justamente cuando estaba yo huyendo de una comunidad, la comunidad de San José, que pertenece justamente al estado de Chiapas, aquí en frontera con Guatemala. Esto, esto es el contenido, Joaquín, verdaderamente estremecedor del video que esta persona nos compartió. Para arriba, para arriba, aquí no hay dónde salir, aquí no hay dónde salir, jefe, para arriba. La mamá, agáchense, agáchense, porque aquí están pegando los tiros. Allá atrás, allá atrás. Aquí, aquí, está bien. La pared, la pared, abajo, abajo, nada más. Jota, cuando venimos ahí nos tiraron, wey. Jota, nos escapamos. ¿De dónde están, wey? De la montaña, ¿de allá? ¿De qué están aquí atrás, están? ¿Allá están? Allá. Ahí, Joaquín, los momentos de terror que vivieron esta familia de chiapanecos, y es el motivo por el cual se encuentran aquí, justamente, en este punto de esta nación centroamericana. A mis espaldas, Joaquín, vemos que, pues, se reforzó la presencia de efectivos policíacos y militares. Incluso desde esta mañana, Joaquín, hicieron acto de presencia este cuerpo de elite del ejército guatemalteco, los caibiles que son reconocidos por la boina color aguinda que portan. Es un cuerpo de elite, Joaquín. Y es que ayer, ayer se detectó el sobrevuelo de un dron aquí en esta comunidad de Guatemala, lo que provocó, por supuesto, pues, miedo entre las personas que se encuentran aquí refugiadas y preocupación por parte de las autoridades, que hoy también aquí, Joaquín, autoridades, por supuesto, guatemalatecas, han hecho acto de presencia a través de sus distintos organismos, el Instituto de Migración de Guatemala, también, por supuesto, los servicios de salud. Han llegado aquí, Joaquín, a prestar no solamente atención médica a las personas que así lo requieran, sino psicológica, Joaquín. Este punto es muy importante y quisiera compartírtelo porque nos han comentado muchos de estos padres de los pequeños niños que, pues, están jugando en algunos casos, que muchos de ellos no han querido comer en los últimos días. Esto producto, por supuesto, de la fuerte situación que han vivido desde que tuvieron que dejar junto con sus padres, pues, es su lugar de origen y venir aquí a un lugar extraño donde, por supuesto, la están padeciendo los niños. Y para ellos, justamente, Joaquín, estas personas del Instituto de Migración, que nada tiene que ver con las autoridades migratorias de nuestro país, aquí vinieron a hacer distintas actividades con estos pequeñitos, incluso rompieron en piñatas una de la chilindrina y otra del chavo del ocho, lo que, por supuesto, Joaquín, vaya momento de alegría que les dio a estos jovencitos, o sea, estos pequeños niños, quienes también, pues, están siendo atendidos con distintas actividades, Joaquín, para tratar de distraer su mente, su pensamiento de esta difícil situación por la cual están atravesando tanto ellos como sus familias. Te comentaba, Joaquín, en el adelanto que estamos, tal vez, en el cerro, pues, más alto de aquí, de Guatemala. Literal, Joaquín, ahí lo observamos en las imágenes de Alejandro Elizalde. Estamos al nivel de las nubes, Joaquín. Aquí, aquí es donde se encuentran estos mexicanos que están buscando, buscando, Joaquín, sobre todo el apoyo del gobierno de México para poder regresar con tranquilidad a sus comunidades. Por supuesto, apoyo que hasta este momento nadie les ha dicho nada de esta solicitud. Hace unos cuantos minutos estuvo aquí presente el consul de México en Guatemala, y, pues, hasta este momento solamente están tomando datos, nada platica con estas personas, no les da, pues, ninguna, ninguna, pues, esperanza a esta, pues, exigencia de ellos. Que regrese la paz y la tranquilidad y que puedan, que puedan, por supuesto, retornar con bien a su comunidad. Hablando de los regresos, Joaquín, como te lo comentaba, hay 213 personas en estos momentos. Ayer había 230, Joaquín. Muchos de ellos dicen que ya están retornando a sus comunidades, no todos han tenido suerte, Joaquín. Una familia de, pues, de 13 integrantes, una familia grande, Joaquín, padres, hijos, abuelos, tíos, decidieron regresar a su comunidad, salieron, nos cuenta el encargado de este albergue. El día de ayer a las 5 de la mañana, pues, regresaron en la noche, Joaquín. Lamentablemente, la situación de inseguridad era la misma que los obligó a dejar esta comunidad de origen. Ha hecho acto de presencia aquí, la GANUR, este organismo para refugiados de la ONU, porque este es el carácter que tienen estas personas en estos momentos, el de refugiados. Joaquín, por el momento, el reporte que te tengo desde aquí, desde este, pues, albergue o campo para refugiados. Es que es, cuando te oigo y cuando veo eso, Israel, digo, ¿en qué momento llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? A que Guatemala tenga que resumir refugiados mexicanos de Chiapas por la inseguridad en Chiapas. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? Es otra de las respuestas que nos debe el presidente López Obrador. ¿Cómo Chiapas se le está yendo de las manos al Estado, al gobierno federal, al gobierno local ya se le fue? Y todo promovido por el crimen organizado que en este sexenio se extendió territorialmente, pues, casi como nunca. Llegando ya ahí justo a la frontera con Guatemala, que hoy siguen peleando. Y ahí están las víctimas refugiadas en Guatemala. Te digo, el mundo al revés. Sí, Joaquín, y fíjate que hablando justamente de este, pues, avance del crimen organizado, que vale la pena resaltarlo, Joaquín, se pelean aquí estas dos bandas delincuenciales, el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, pues, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el trasiego de drogas, pero también con el, pues, lucrativo negocio de la migración, lucrativo, por supuesto, Joaquín, en términos, pues, muy negativos. Es el producto, Joaquín, de esta situación y aquí estas personas que, como tú muy bien lo señalas, Joaquín, no han tenido respuesta por parte de ninguna de las autoridades de los tres niveles de gobierno de nuestro país. No se les pudo garantizar a Joaquín lo que es un derecho, no solamente un derecho humano, sino un derecho constitucional, el derecho a vivir libremente, el derecho a vivir tranquilamente. Y aquí los tenemos, Joaquín, familias enteras que están, pues, aquí, aquí en este carácter de refugiados en Guatemala. Les han dicho las autoridades guatemaltecas que aquí no les va a faltar, pues, qué comer y mucho menos que van a sufrir de inseguridad. Oye, Israel Aldave, sí fue un alguien de la Cancillería y les ofreció trasladarlos al centro migratorio en Tapachula, que en realidad es una cárcel migratoria. Sí, Joaquín, y justamente ese es el video que transmitíamos el día de ayer. Es el cónsul de México en Huehuetenango. Incluso esta persona se encuentra aquí, es el que te comentaba, que es un funcionario de la Cancillería, que está aquí, pues, recogiendo datos. No sabemos qué viene a hacer, Joaquín. Eso sí viene muy bien acompañado de varias personas que han de ser sus secretarios o no sabemos de qué. Pero estas personas, Joaquín, son las que están aquí y sí, efectivamente, esa fue la respuesta que se les dio por parte del gobierno de nuestro país, que les ofrecían llevarlos a Tapachula, a esta estación migratoria, que como tú muy bien lo señalas, Joaquín, no es otra cosa más que una cárcel. Hay paredes con cinco metros de altura o más, rodeadas de alambre de púas, por supuesto, guardadas celosamente por los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Es una cárcel migratoria, Joaquín. Y esa fue la propuesta. Por supuesto, nadie de estas personas lo tomó en cuenta. Nadie le dijo que sí, que sí se iba a trasladar. Ellos quieren estar aquí o bien regresar a sus comunidades. Y en el peor de los casos, Joaquín, una familia de jóvenes, pues, nos ha comentado que ellos ya tampoco quieren regresar a Chiapas, que lo que van a hacer es buscar, pues, irse a otro estado de la República Mexicana, regresar a México y buscar trabajo y empezar de cero, porque lo perdieron todo. Lo perdieron todo ahí en estas comunidades del estado de Chiapas, en donde, pues, lo dejaron todo, Joaquín. Dejaron animales, aves de corral, sus casas, sus vehículos, sus bicicletas, incluso, incluso también hasta sus mascotas. Lo perdieron todo y de eso ellos dicen que van a buscar empezar de cero, Joaquín. Gracias por tu crónica, Estrujante. Gracias, querido Israel Aldave, un gran profesional, como todos mis compañeros de Grupo Fórmula. Buenos anuncios.